Buenas tardes Dambiloy, soy Dink Winkerson y ella es la pequeña Isabel García Shapiro de la tropa de Exploradoras 46231 y les dará un breve anuncio. ¡Iberio! ¡Me dio morirte, p***o! ¡Agarrese culero que a ver un choque! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ah! ¡Eh! ¡Wey, no me cubrí! ¡Wey, morimos todos! ¡No mames! No entiendo qué está pasando. ¿A quién le llaman? No sé, me están llamando. ¿Hola? Oigan, ¿cuál es? Sí, no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Disculpa, solamente para avisarte que el teléfono que estás contestando es el mío. ¿A ti qué? Poner una denuncia formal o nos vemos en algún punto y me das mi teléfono, maldito ratero. Escúchame muy bien. Lo haremos, lo haremos a mi manera. Y yo no quiero ningún tipo de truco. Esto puede salir o muy bien o muy mal, ¿ok? ¡Exacto! El que está hablando contigo no es una persona a la que le puede robar un teléfono. No, no, no. El teléfono estaba tirado en un cuerpo muerto, güey. No sabía ni siquiera que era así, güey. ¡Ese cuerpo tiene su nombre! ¡Silencio! ¡Silencio! Escúchame. Vas a ir a G3. En G3 hay una casa con muchos carteles. En esa casa hay un buzón. Dejarás el teléfono en ese buzón, ¿ok? ¿Entiendes lo que digo? Capiche. Entiendo. ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡No mames! ¡Ese es el número de cuantito! ¡Gamfer! 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 ¡Contesta! ¡Buenas! Sí, buenas. Soy el vendedor de droga. ¿Quería usted 5 kilos de harina? ¿What? Güey, tener este celular ¡Qué pedo! Tengo una misión bestia Buenas Tic-tac, tic-tac ¿Cuánto más piensas tardar? La justicia no tarda tanto Como tú entregando este teléfono, ¿eh? ¡Deja de buscar problemas! ¡Me estoy buscando problemas! ¡El teléfono me lo encontré en el piso! Lo voy a devolver, lo voy a devolver, ¿ok? Lo voy a devolver ¡Sí, sí, entiendo, entiendo, tic-tac! Ahí voy, voy corriendo ¡No, no, por favor, güey! Tranquilo, tranquilo, no chilles No chilles, no chilles, no chilles No chilles, ¿ok? ¿Dónde está el teléfono? Tira el teléfono Tengo, 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 no Aquí está, aquí está No tiene mis huellas ni nada, ¿verdad? Estoy a salvo Te lo envía el patrón ¡Atácate, atácate, atácate! ¡Shh, shh, shh! Tranquilo, tranquilo Ok, ok Por favor, que no me mate ¡Ya vete o te vamos a empezar a disparar! Porque estamos completamente locos Y nos vale verga ¡Corre, corre! ¡No, por favor! ¡No me mate, por favor! ¡Ayuda! ¡Ay, shh, shh, shh! O sea, porque si me dices que no tienes amigos Entonces para mí sería así como de que ¿Y todas las personas con las que hablas? Entonces sería como confía en su edad, ¿no? ¿No te gustó el comentario, güey? ¡Sí, shh, shh! ¡Shh! 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 ¡Son 17, cabrón! ¡A huevo! ¡Le di! ¡A dormir, hijo de tu puta madre! ¡Escuérrese! ¡Quítale todo, quítale todo! ¡Móchale los huevos! ¡No, no, güey! Ya no voy a tener mi otro eslam, bro ¡Ya mame! ¡Vámonos! ¡Oye, fuera pedo! Yo sí tuve mi evento canónico ¿Cómo que tuviste tu evento canónico? Nah, no voy a decir que lo de la moto Mi evento canónico fue la moto Sí, no puede ser Tenías que decirlo No había elección ¿Quién eres? ¡Identifícate! Tomar por culo ¡Spursito! ¡A vivir! ¡No! ¡Lo quería matar yo! No, porque este era mi evento canónico ¡Eh! ¡Lo quería matar yo piedrazo! No pude evitarlo Este sí era mi evento canónico ¿Qué había? ¿Había algo bueno? Había esto, mira No Estamos matando pobres ¿Sabes? De hecho, estamos haciendo un mundo más rico Si matamos a todos los pobres Es verdad, porque sin pobres no habría Solamente quedado en ricos A ver, a ver Pero toca algo bonito Ya sé cuál es ¿Qué pedo? A ver Sí, bueno Hola ¿Es usted el número de la CIA? Sí, efectivamente Sí, solo venía Pues nada Porque Es una investigación De por qué coño Tengo unas pelotas tan gordas Efectivamente, señor Usted tiene unas pelotas tan gordas Porque no la ha puesto en tanto tiempo Entonces a eso se le llama Blue Boys Tenga cuidado Dale Ábrame la porra ¿Qué es? Bueno, bueno ¿De qué murió Jack Sparrow? ¿De qué? De un Sparrow Bravo Bueno, muy bueno Chiqui, uno popis Chiqui, uno popis Y era alto, y era alto Vas a regresar por este güey ahorita Tiene 75 de vida Repártelo Ay, huesos babos Soy yo, pendejo ¿Por qué no puedo un letrero, güey? ¿Ocupo un martillo o algo? Aterrizaste a los armarios En todos Quieren que le hice chichar Y anda, güey Bro Entiendo tu obsesión conmigo, güey Pero aquí no O sea, tío Aquí no, Hunter, por favor Toma! Anda, no, vino, 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 vino Moriremos los dos ¡Noooooo! 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 ¡Andrés! ¡Noooooo! ¡Noooooo! ¿Pasado? Maldito Wey, activó la fucking granada Bellillo Juan No Wey, la dancé wey La dancé, qué mamada es eso wey, no Chingado wey Qué cagado fue eso Como que a pesar de que si hablaba en la serie la gente se iba a locar Qué pedo wey, por qué No me da risa wey, por qué no avisa nada wey Yo puso la mina wey, qué pedo Ay, ay wey Pincha bola de pendejos Puñetas Come vergas Sexo puto anal Pincha bola de pendejos Está bueno El pro, el autista, la mochila y el joto El mejor equipo del mundo Si wey soy A la madre banda, lo que está pasando Ni yo me la creo wey Literalmente estamos haciendo una clase de campaña por acá, por este lado Tratos no jugar en Minecraft wey Imagínate wey Y nomás íbamos a estar tú y yo en el equipo Ya le hubiéramos dejado a la pinta de serie wey Sinceramente No hombre, estamos viendo a Taylor Swift desde el último piso banda Es mi boleto wey Banda, este era mi boleto en los premios estos Desde aquí se veía todo bien chingón Oh la madre, ¿vieron eso? Yo tampoco Pues qué bonita definición de reiviar, ¿no? Me estoy poniendo ¿Sabes qué wey? ¿Qué te están haciendo wey? No entiendo ¿Estamos reideando, Silver? Esto es el reideo Viejo Son las putas tres de la mañana Y aquí estamos como ratas Intentando agarrar un luz de unas personas dormidas Demonio Que asquerosos somos, mierda Límpiate Que hasta aquí huele a mierda Oh no, hermano Esa no te la esperas Izquierda Derecha Izquierda Derecha Lo siento, Pugidos No sé por qué sigues pasando por aquí Ahí estaba alguien Es el que le acabo de dar Le di en el pilín, creo El que está defendiendo el reideo ¿Quién eres? El señor de la noche Dime el nombre, tío El señor de la noche Sí Exacto Soy mitad hombre Mitado animal Eh, Silver Pásale lo más importante a Gamster No Tíraselo No A mí no A Gamster A Gamster A Gamster Llévate eso Esto no es divertido La neta Esto es triste No, güey Esto ya no es divertido Es triste Pero Nosotros Tenemos que hacerlo, güey Como que te sientes mal Pero a la vez Sí, de verdad Sí, güey La neta Perdón Al chile, güey Siento que le estoy Al progreso Ya, creo que es todo No, Gamster No es el momento Te lo juro que no es el momento, güey Güey No es el momento, Gamster El chile, no es el momento, güey ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La guitarra, el pendejo Ay, no, 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 no Güey, neta No, no sean mierdas No sean mierdas, güey ¿Qué pedo? ¿No has visto los cofres, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué clase de enfermos son los jugadores de Ross? What the fuck? Me siento sucio, güey Sí, güey Yo también ¿Por qué, güey? Mira, güey Güey, no sé Nunca había hecho eso, güey Yo ni con agua sucia, güey Están enfermos, güey Están enfermos todos, güey Están enfermos todos a la madre Yo no puedo con esto, güey Qué bueno que yo no me metí al inicio Ni estuve explotando nada Porque yo no podría Es demasiado para mí Bueno, pero Arranca Eso, eso, eso Increíble Es de noche La luz de las antorchas me ilumina Y yo solo pienso en ti Perdón, perdón, perdón No, 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 no Porque está segura Está segura Se murió Y ahora quién se ríe más Es ella o es mi papá Ahora quién se ríe más E mi cookies Descansa en paz Te voy a extrañar Te voy a extrañar E mi cookie Es mi cookie Es mi cookie Descansa en paz Te voy a extrañar Te voy a extrañar Guau Qué bonito Guau, qué bonito